Hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre los motivos por los cuales se está recuperando el precio del token en el día de hoy como estamos viendo pues se ve claramente como ha habido un salto esta misma mañana en la cual tocábamos ese máximo cerquita de los 900 y esta zona pues llevamos bastante tiempo sin testearla, fijaros, desde el 18 de diciembre aproximadamente más de dos semanas lo que han pasado hasta que hemos vuelto a entrar en esa zona, aunque hemos reculado y actualmente nos encontramos en los 850 bastante bien lo que está habiendo ahora mismo de volumen y aparte del token de Shiba también tenemos el token Bone que ha tenido un progreso bastante bueno de más del 20% aunque actualmente se encuentra en un más 15% vamos a hablar porque parece ser que tenemos actualizaciones importantes acerca de Shibarium y bueno pues ahora después vamos a ir con todas esas novedades para ver por qué el token de Shiba ha tenido este comportamiento tan buen en el día de hoy, de hecho se encuentra en un más 4% y es uno de los tokens que más está recuperándose en el día de hoy como siempre os voy a recordar tanto soporte como resistencia poco a poco nos estamos acercando a esa resistencia en la zona de los 900 vale bueno 910 aproximadamente os comenté que ahí nos podría surgir en ese tramo una resistencia que ahora mismo pues lo estamos viendo que poco a poco estamos intentando acercarnos para poder romperla con contundencia, también más adelante en los 2020 tendríamos aquí a esta altura otra resistencia que batir pero por ahora nos tendríamos que centrar para superar esta zona de los 910-920 vale en ese tramo de ahí nos van a surgir resistencias que probablemente vamos a poder romperlas ya que no son resistencias tan fuertes como la que tenemos en los 1020. En cuanto a soporte, soporte los 750 nos sigue sirviendo dicho soporte ya que como estamos viendo estamos por encima de ese soporte y cuanto más nos alejemos de ello pues bastante bien o mejor, estamos actualmente unos 130 puntos, perdón 130 puntos, 100 puntos por encima de este soporte así que bueno poco a poco esperemos que precio pues vaya acercándose a esas resistencias y que se vaya alejando del soporte así que nada chicos como siempre os voy a recordar que tenemos un canal secundario para noticias para BabyDevichCoin el otro token de Shiba por así decirlo construido en la cadena de bloques de Binance y bueno pues ojo con este token porque podría también arrancar en cualquier momento abajo en los comentarios, primero en el comentario fijado vas a encontrar el link para entrar en este canal y como siempre tanto en este canal como en el otro que os estoy mostrando actualmente suscribiros y activar todas las campanitas para que no perdáis ninguna novedad bueno vamos a arrancar con las últimas noticias, dice esta es la razón por la cual Shiba crece un 3,9% actualización de la red beta de Shibarium bueno pues simplemente lo que he hecho yo es entrar en el Twitter oficial, la cuenta oficial de Twitter de Shibarium y lo que he encontrado son estos pasos o estas actualizaciones que son 6 ¿vale? la primera dice lo siguiente, dice a medida que nos acercamos al lanzamiento de la próxima red beta de Shibarium primero nos gustaría comenzar agradeciendo a la comunidad de Shiba por hacer tanta energía y entusiasmo en torno a la próxima inducción por etapas ¿vale? estas son las primeras publicaciones ¿vale? no tenemos más fijaros que aquí tenemos justo lo que han puesto esto el día 1 pero como actualización fuerte o contenido fuerte ha sido lo que han puesto actualmente ¿no? eso sí, lo primero, lo segundo dice en esta, bueno dice perdón, esta capa pertenece a la comunidad y su base sólida para innovar mientras evoluciona Shib como el sistema siempre abarcará el apoyo a Shiba Inu y su crecimiento bueno como ya sabéis hemos estado esperando un montón de tiempo hemos estado apoyando un montón al token y aquí nos lo están agradeciendo y faltaría más ¿no? porque hemos estado bastante tiempo de hecho seguimos ¿no? seguimos a la espera hasta que tengamos ese lanzamiento bueno, parece que son 3 ¿vale? no sé por qué aquí nos ponen 1 de 6 luego salta directamente a 5 de 6 vamos a ver el último que dice aquí ¿vale? dice manténgase alerta a la información oficial a través de nuestras redes sociales y portales de blogs para recibir siempre las últimas actualizaciones con precisión y claridad directamente de la fuente una vez más gracias por... bueno, aquí en este tweet en este twitter perdón nos van a ir informando sobre los pasos pero bueno, como digo siempre es un paso hacia adelante y probablemente pues esto le está acercando más al token de Shiba este proyecto tan importante, tan esperado como es Shiba Inu como siempre he dicho es cuestión de tiempo para que lo lancen y es mejor que lo hagan de forma pues tranquila ¿no? que lo saquen bien a que lo hagan de prisa y que luego resulte que el proyecto pues ha salido mal ¿no? nos ha fallado de hecho esto es lo que ha provocado también en Bone fijaros que se recupera un 15% en medio de estas noticias ¿no? una vez más estamos viendo que Bone que es otro token de Shiba está siendo comprado bastante ¿no? o sea, está habiendo una presión de compras brutal fijaros que de hecho esto estuvo en el día de hoy en un dólar 12, ha bajado a un dólar 0,7 de un mínimo ¿vale? de 91 centavos o sea que en un día hemos podido ganar con cada token que hemos comprado pues cerquita de unos 16 centavos que no es mucha cantidad pero ojo si compramos miles y miles de dólares que es lo que estarán haciendo las ballenas o millones eso es una gran ganancia que puedes sacar ¿no? y fijaros que el volumen es un 149% lo que ha aumentado esto hace una semana estuvo un precio de chollo fijaros que yo siempre lo digo este token ahora mismo sin que esté Shibarium lanzado fijaros lo que sube imaginaros en el momento de lanzamiento de Shibarium el precio se va a tener que ir bastante lejos de unos mínimo 79, 80 centavos fijaros a un dólar 0,7 27 centavos de ganancia en cuestión de una semana no está nada mal y como siempre digo nosotros a lo mejor los pequeños inversores con una inversión de 200, 300 dólares no vamos a llegar a ganar mucho vamos a ganar que es lo bueno lo importante es ganar ¿vale? que no es mucha cantidad aseguramos pero me refiero a las grandes ballenas o las grandes inversores que invierten miles o millones de dólares pues están sacando bastante tajada de estos movimientos en el token mode así que bueno como siempre digo hay que tener en cuenta este token también debido a su suministro en circulación que es bastante reducido y esto también lo hace bastante exclusivo y ojo porque ya os digo esto con el lanzamiento se va a subir como la espuma porque es que se ve venir porque no lo digo por decir lo digo porque va a ser importante su papel dentro de Shibarium y esto le hace potente le hace un token protagonista está un token destacado dentro del ecosistema del token de Shiba no quiere decir que el token de Shiba sea menos importante pero este va a tener una importancia también bastante grande ¿no? así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo